Como primer, el uso de la voz, la palabra es la bienvenida. Para lograr establecerlos, y bueno, hay un proyecto que sin duda, es bueno, pues el distrito de Riego, que sabemos que ya está muy avanzado el grado hídrico del sur de Sinaloa, que contempla la presa Santa María y producción, platicaba hace ratito aquí con el Tato, que es muy importante, que está creciendo mucho, estamos detonando en materia turística de una manera increíble a este tema, a este segmento turístico y también al segmento de esta materia en nuestro municipio, y creo que podemos lograr por ahí, seguir, ahora Mazatlán está posicionado mejor que nunca, el proyecto que genere y poder hacer equipo y lograr que esto mejore, que esto detone, gracias y pues a trabajar por Mazatlán, donde se rompen las olas. A Carlos Ataray, delegado ante la Unión Ganadera Regional de Sos y también de la Asociación de Agricultores del Distrito Sino. A Carlos Ataray, delegado ante la Unión Ganadera Regional de Sos y también de la Asociación de Agricultores del Distrito Sino.